El sábado 30 de septiembre, último día de este noveno mes, es que démosle gracias al Señor por todos los beneficios que hemos recibido en este mes de septiembre. Y hoy celebramos la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. Él murió en el año 420 en Belén. Fue en Dálmata, allí los reyes de Italia. Fue dedicado monje ascético. Él es el autor de la traducción latina de la Biblia conocida como Vulgata. La famosa frase que él dijo, que desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Él escribió numerosos comentarios sobre la Biblia. Es uno de los cuatro grandes doctores de la iglesia latina. Patrono de los doctos en las escrituras. Así es que ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo. Hay que contener las gracias escrituras. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículo del 43 al 45. De aquel tiempo, como todos comentaban, admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensible. En este evangelio, que si leen el capítulo 8 de San Marcos, le llaman la primera tradición de Jesús de su pasión, muerte y resurrección, que el evangelio de hoy pone el contraste. Por una parte, la gente estaba admirada de sus prodigios y esperaban que Jesús, un Mesías poderoso, un Mesías influyente, un Mesías grandioso. Sin embargo, Jesús les quita esa idea porque les advierte, les dice, les predice que Él va a ser entregado en manos de los hombres, al final de cuentas. Es decir, que no va a ser un Mesías triunfante, sino va a ser un Mesías crucificado, un Mesías sufriente, un Mesías que es entregado a los hombres por nuestra salvación. Por eso, y creo que eso ha sido como un balde de agua fría para los discípulos de Jesús. Y eso es para nosotros que esperamos un Jesús tapagujeros, por así decir, que solucione nuestros problemas, nuestras dificultades, que nos quite el sufrimiento, que nos quite el dolor, que nos quite la enfermedad, que nos quite la vejez. Y es parte de la vida, al final de cuentas, Jesús lo predice del mismo. Va a ser entregado en manos de los hombres, pero los discípulos no entienden. Dice el evangelio, un velo le secultaba el sentido. Por una parte, no son capaces de entender porque siguen a Jesús y por otra parte, te han miedo de preguntar qué significa esto, pero se quieren quedar con la duda. Acuérdate, mañana es domingo, aquí era misa, hoy es sábado y sábado normalmente lo consagramos a la Virgen María, la Madre de Jesús, aquella fiel sierva del Señor que está al pie de la cruz. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te bendiga, demuestra su rostro y de su paz, hoy es siempre. Amén. A misa mañana, no se te olvide. Cuídate.